Por aquí, por aquí creo que estaba el barco ¡No me he matado! ¡De milagro! ¡Dios! No, aquí no hay nada Voy a beber agua Para que se incube el huevo, para que tenga más calor A ver si te puedes sentar encima ¿Será coña, no? No, sí, ya verá, ya verá Siéntate, siéntate Te estás quedando conmigo No, no, que es de verdad, ya verá, ya verá Siéntate, siéntate encima Más adelante, ahí, ahí ¡Ah, mira, mira! ¡Ya está! ¡Incubándose! ¡Mira! ¿Lo ves? ¿Me estás diciendo esto, ¿y qué? ¡No puede servir! ¿Qué le he dicho? ¡Mira! ¡Incubando! ¿No lo ves que pone incubando? Sí, sí, pone incubando What the fuck Vale, quédate ahí un ratito, ¿eh? ¡Qué fuerte! Puede ser verdad ¡Me estás diciendo que se le puede dar con el culo el calor! Y le va... No puede ser Un oso ¿Puedo dormir al oso? Hermano, te hago la PCR a nadie, ¿eh? ¡Hostia! ¡Me cago en tu puta madre! Tío, Abra, me lo dices que un poco tarde, hija de puta ¡Ay, ay, 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 Dios! ¡Pero no vengáis por aquí! ¡Sus normales! ¡Sus normales! ¡Ven, ven, 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 ven! ¡No! ¡No! ¡Tempi! Nuestra Navidad en Canal Sur Nuestra Navidad Llena de luz ¿Con qué le doy con el pico o el hacha? Antonio, ¿tú qué sabes? Coge las flechas ¡Ah, las puedo coger! ¿Qué tiene? Una vértebra ¡Otro! ¡Ah, no, no me ataca! ¡No me ataca este! ¡Qué susto! Igualmente se lo escribo, ¿vale? A ver Con tiparraco ¿Estoy picando algún arbolillo? Y Pregunta por tribu ¡Ay, ay, ay, ay! ¡No, no, es que una medusa! ¿Es una medusa? ¡Es una medusa! ¡Qué guapo! ¡Acércate, acércate! ¡Qué bonito! ¿Me tiro o qué? ¡Juanjo, cuidao! No me puedo acercar más ¡Buah, que vale ser el putal! ¡Hostia! ¡Juanjo! ¡Juanjo, corre! ¡Corre! ¡Juanjo! 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 ¡Me cito en el barco! ¡Juanjo, corre! ¡Juanjo! ¡Corre, Juanjo! ¡Juanjo! ¡Puta! ¡Aaah! ¿Dónde te sentaste, Vegetta? ¡Está! ¿Está ahí dormido o no? ¡No, me voy, me voy, me voy, me voy! ¡Palmo, palmo, palmo! ¡Le di, le di, le di! ¡Pero no! ¡No! ¡No! ¡Me voy a partir el lomo, tío! ¡Hostia, qué guapo lo que acabo de hacer! ¡Qué guapo lo que acabo de hacer! ¡Juanjo! ¡Qué cojones! ¡Juanjo! ¡Juanjo! ¡Venga, eh, ¿de dónde digas tú, eh? ¡Juanjo! ¡Juanjo! ¡Qué susto! ¡Quita, hombre, qué susto! ¡Gilipollas! ¿Qué querés, Gaby? Toma. Hazte una paja. Toma, hazme, toma. El EMAO, sí, acompáñame. Popo, cómedle los huevos, pájaro ¡Pereando, sobreviviente! ¡Te rodean los T-Rex! ¡Ostras, tío! ¡Denny, corre! ¡Cállate! ¡Cállate! Criador de huevos, como la señorita que calentó el huevo, ¿dónde está la que...? ¡Yo! ¡Era mi hijo! ¡Era mi hijo! ¡Eh, pero yo calenté a la mujer que calentó el huevo! ¡No, no, no! ¡Perdona! ¡Perdona! ¡Vamos, vamos a ordenarnos! ¡El que la calentó! ¡Oh! ¡Qué susto! ¡Pensé que venía por mí! ¡Yo quería beber, tío! ¡Coño, coño, coño! ¡No! ¡Bueno, es que...! ¡Bueno, es que...! La verdad... La verdad es que es usted un poco tonto, ¿eh? Mira, te doy una moneda por 30 flechas. ¡Eh, ya está monpa! ¡Y creo que salgo perdiendo también, ¿no? ¡Soy gilipollete! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Por Dios! ¡Churte! ¡Sigue farmeando, caca! ¡Es que se te da bien! ¡Ja, ja, ja! ¿Necesitas algo? ¿Madera, fibra? ¿Una paja? Lo que tú quieras. ¿Qué haces? ¡Cuidado! ¡Deja de movertele! ¡Hostia! ¡Aaah! ¡Ayuda! ¡Ayuda!